Hola, hola, buenos días, bienvenidos a una clase más de Educación para la Ciudadanía. Como ya saben, estamos en el proyecto número 4, pero esta semana no nos toca en la ficha que envía el Ministerio de Educación para la Ciudadanía, así que estamos utilizando el currículum priorizado, en el cual nos menciona que tenemos que ver la democracia moderna, que está en la unidad número 2, en la página número 50. Vamos a estar analizando las páginas 52, 53 y por último vamos a hacer la actividad 54. Lo primero que tenemos que hacer es analizar un poquito acerca de la democracia. Ecuador es un país republicano, democrático, que ha colocado al ser humano como el centro de su desarrollo. Por ello, como ciudadanos y ciudadanas, sin distinción alguna, debemos encontrar la mejor forma de realizarnos personal y colectivamente, considerando siempre valores como la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la solidaridad y dándole prioridad al desarrollo de nuestras capacidades, de tal forma que podamos alcanzar el mayor grado de felicidad posible. Todo esto se debe a que debe dar a un marco de oportunidades que el Estado, la democracia moderna y la sociedad nos deben garantizar. De eso se trata básicamente la democracia moderna que se encuentra en la unidad número 2. Empecemos con la página número 52, en la cual nos habla acerca del proceso histórico que alumbra la democracia moderna. Vamos a estar analizando las imágenes y también los saberes previos, desequilibrios cognitivos y en los glosarios, el glosario, perdón, que vamos a estar viendo a lo largo de estas dos páginas. Cabe recalcar que todo este proceso histórico acerca de la democracia moderna tiene una base fundamental y es lo que vamos a analizar el día de hoy. En el siglo VII, antes de Cristo, en Grecia, las malas cosechas y los abusos del poder contra los campesinos provocaron un gran descontento social. Esa es la base de esto, gran descontento social. Eran épocas de fuertes conflictos. En el año 620 a.C., el legislador, Dracon, redactó un conjunto de leyes diferentes a las divinas para organizar la vida de la sociedad. Estas primeras leyes humanas fueron tan drásticas que provocaron el aumento del descontento popular. Es decir, las primeras leyes que se crearon fueron a base de poder hacer que ciertos grupos de personas se vieran más beneficiados y por eso hubo tan descontento en esa época. No olvidemos el nombre de este personaje porque vamos a estarlo necesitando cuando hagamos la actividad Dracon. Y no olviden lo que hizo. Aquí, en esta imagen, es como se realizaban las asambleas. Donde se integraba, integrada por los ciudadanos libres que elegían a los gobernantes y aprobaban las leyes para organizar la vida de la sociedad, como ya habíamos mencionado. Fue Draco quien realizó las primeras leyes fuera de las áreas divinas. Es decir, lo que estaba reglamentado en la Biblia. Fuera de ello, fue que Draco las realizó. Ahora, esta es una palabra también muy clara, Solón. Un personaje increíble. El cual era visto como una persona muy sabia en Grecia quien estableció la igualdad entre los ciudadanos ante la ley. O sea, todo lo contrario a lo que Draco hizo. Y él, desde esta fecha, de la 593 y 594 a.C., propuso una forma de gobierno que provocaba el interés común. Draco, siendo gobernante, derrubó algunas leyes draconianas. Lo que Draco había propuesto y, de hecho, él fue el que creó esas leyes. Solón las derrubó. Aquí donde está mencionando aquí, las leyes. Derrubó algunas leyes y creó nuevas que reducían el poder de la nobleza. Es decir, los que tenían mucho dinero, los que tenían estatus social alto, dejaron de tener el poder absoluto sobre los ciudadanos, sobre el pueblo. Gracias a que Solón, en este año, antes de Cristo, derrubó algunas leyes que Dracón creó. Además, reestructuró las instituciones políticas, haciendo mayor participación al pueblo. Por eso es que en esta imagen habla acerca de que era una asamblea en la cual existían muchas personas, o más bien la integraban muchas personas que eran parte del pueblo, los cuales elegían a los gobernantes. Entonces, es lo que trata de mencionar aquí, que gracias a Solón el pueblo tenía más poder acerca de las elecciones. Es importante que no olvidemos esta pequeña parte que ya hemos estado hablando. Así aparecen normas o leyes que ordenan la vida en la sociedad y que están por sobre los caprichos de los gobernantes. Es decir, así fue como aparecieron las normas y las leyes que empezaron a estar sobre los gobernantes. Es decir, las leyes tenían mucho más poder que los mismos gobernantes. En Grecia se crearon las bases de una nueva forma de gobierno, la democracia. Recién aquí apareció la democracia. Que persigue el interés común, lo cual implica que el Estado debe satisfacer las necesidades de la población con base en leyes justas. De ahí el origen de la palabra democracia. Demos que significa pueblo y kratos poder, es decir, el poder del pueblo. Por eso lo resalté de color rojo, porque es bastante importante recalcar esto. Lo que significa la democracia. Y así mismo, lo que trataba de explicar con respecto al significado de democracia. Como se dan cuenta, son dos tipos de palabras, demos y ratos. El poder del pueblo. En saberes previos debimos haber visto un poquito acerca de la democracia y ya nosotros sabemos sobre eso. Por eso no lo hablé, ya que en los anteriores videos y clases que hemos tenido en live, hemos hablado acerca de la democracia y también hemos dado muchos ejemplos con respecto a la democracia. Entonces, no me pareció oportuno volverlo a mencionar, ya que todo eso también habla acerca de la democracia. Entonces, el desequilibrio cognitivo. Imagina otro sistema de gobierno de los pueblos que sean mejor que la democracia. Eso nos da una pauta para poder imaginar un mundo diferente. ¿Cómo sería fuera de la democracia o imaginar algo mejor que la democracia? Nosotros como seres humanos tenemos las posibilidades de imaginar y de crear. Entonces, es lo que el desequilibrio cognitivo trata de explicarnos. Usted puede poner un cambio. Y en glosarios, ya hemos hablado acerca de la monarquía, acerca de la aristocracia, democracia, tiranía, oligarquía, demagogía. Hemos hablado de cada una de ellas. Entonces, vamos a continuar. Y lo del glosario se va a estar viendo a lo largo de estas diapositivas. Vamos a borrar todo y vamos a continuar. En la página número 53, habla acerca del pueblo, que cómo se expresaba. Era como ya habíamos mencionado acá, en esta imagen que está aquí, en la 52. La forma de expresión del pueblo. ¿Qué es lo que hacía en ese entonces el pueblo? ¿Qué es lo que podía hacer? Se expresaba a través de la asamblea a un grupo de personas las cuales eran su voz. Eran sus representantes. Ahora, aquí también menciona la institución integra únicamente a los ciudadanos libres. Es algo muy importante que veamos esto. Porque aquí habla que la democracia es un grupo de personas del pueblo mismo que integra esta asamblea. Pero, sin embargo, hay algo que me llamó mucho la atención en cuanto a que nosotros, bueno, perdón, en ese entonces, los únicos que podían integrar, déjenme bajar esto, listo, eran ciudadanos libres. Porque en ese entonces existían esclavos. Eran los únicos que podían participar en las discusiones, en la toma de decisiones. Y, por supuesto, las mujeres éramos excluidas de esas decisiones o de algún tipo de discusión. Mujeres excluidas totalmente. Solamente los hombres, los cuales eran libres, que no eran esclavos. Solamente ellos podían estar dentro de la asamblea. Nadie más. Además de extranjeros y personas esclavizadas, como yo les había mencionado, todos ellos no eran considerados para pertenecer a la asamblea. A pesar de ser estos últimos quienes soportaban las actividades económicas de la sociedad, es decir, se suponía que la democracia era para el pueblo, para evitar diferentes tipos de abusos. Sin embargo, aún así, tratando de que la democracia abarcara a todos, aún así, muchos éramos excluidos en ese entonces. Digo éramos porque, bueno, ahí menciona a las mujeres, ¿no? Este modelo, conocido como democracia directa, en el que la soberanía reside en el pueblo, funcionó en Atenas, mientras duró la polis griega. Atenas, funcionan en Atenas. Polis significa ciudades griegas. Aristóteles afirmó que los regímenes políticos puros, aquellos que buscan el bien común, es importante esto. Recuerden lo que mencionó Aristóteles y lo que afirmó. Lo que mencionaba él, era que los que estaban dentro de la política tenían que ser quienes buscaban el bien común. Es decir, son la monarquía, la aristocracia, la democracia. Y dijo que su degradación, estas son las cosas buenas, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Pero luego hizo una contravención con respecto a qué era lo que degradaban estas cosas buenas. Que viene a ser la tiranía, la oligarquía y la demagogía. Las características comunes de ellos eran en el gobierno de unos pocos, en su propio beneficio. Es decir, los que eran tiranos, oligarcas y demagogías. Ellos solamente buscaban su bien, no la del pueblo. Entonces, las leyes que ellos fundaban eran para ellos, para hacerse beneficiosos ellos, no el pueblo. Y eso es lo que trataba de explicar Aristóteles con respecto a esto. Mientras el pueblo permanecía en la pobreza, era esclavizado y estaba excluido del poder político. Es lo que menciona, por todos estos, esto es lo que traía de malo todo eso. La pobreza, la esclavitud y que nos manteníamos lejos del poder político. Aristóteles también sostenía que la democracia es la mayor forma de gobierno. Aristóteles condenó a la oligarquía y la tiranía, mira quien condenó, o sea, que estaba en contra, en contra de esto. Aristóteles estaba en contra de la tiranía y la oligarquía, porque ante todo contra el bien común. Porque no quería, esta la oligarquía y también esta la tiranía, estaba basada, como les dije anteriormente, en ayudar solamente a un grupo que era de un estatus social alto y que estaba dentro de la política. Entonces, por eso Aristóteles condenaba a la oligarquía y la tiranía no estaba de acuerdo con ellos. Aristóteles también planteó una sociedad con predominio de las clases medias, donde existiera la necesidad de la alternancia en el poder y una distribución homogénea de las riquezas para eliminar los conflictos sociales. Entonces, lo que trataba de decir Aristóteles era que todos debíamos tener las mismas posibilidades, que teníamos que tener, no tener menos que los demás, sino que así como se trabajaba, pues todos queríamos tener el derecho y las obligaciones que todos tenían. No por ser de un estatus social alto podían evitar cualquier sanción si ellos hacían algo malo. Entonces, lo que Aristóteles trataba de decir era que todos teníamos que ser iguales. En Roma, la democracia tuvo su expresión en la república. En la democracia, en Roma, su expresión pública. La democratización de la sociedad comenzó en el ejército, que necesitaba contar con gran número de ciudadanos. Luego, la pugna entre la plebe y los patricios. Así se llamaba a las personas con estatus social alto en los patricios. En pos de la igualdad política, hizo que la primera ganara espacio de poder y el control, amparado en un marco legal. El gran imperio romano dio fin a la democracia y en el feudalismo ya no se habló más de esta. Miren, el gran imperio romano. La democracia ya no existió en ese entonces. En el feudalismo. Es decir, volvieron a lo mismo de antes. Solamente un grupo con estatus social alto y un nivel político alto eran los beneficiados. Entonces, una vez más, en Roma se terminó lo bueno. Bueno, es el renacimiento entre el siglo IX y el siglo XV que Europa vuelve su interés al mundo clásico de Grecia y Roma y retoma el nivel político y las formas de gobierno democrático para dar fin a la monarquía feudal. La Revolución Francesa, en 1789, promulga el surgimiento de una asamblea popular con máxima autoridad de gobierno, con la integración de los representantes del pueblo electo mediante el voto popular. Surge así la democracia representativa. En esta época, nuevamente en Grecia y Roma empezó a surgir la democracia. Entonces, ahora sí, empezaron a elegir mediante voto popular a los representantes. ¿Y quiénes elegían? Bueno, la plebe, como ellos les llamaban en ese entonces. Valores humanos. La democracia tiene responsabilidad profunda con aquellos que habitan en ella y su mayor responsabilidad es, por supuesto, la educación, la distribución del ingreso, que nadie pese hambre, que nadie sea un don alfabeto y posibilidades de trabajo para todos. Es lo que decía Jean-Paul Sartre. República, glosaria. Forma de gobierno donde el poder radica en el pueblo, que es el soberano y elige sus gobernantes a través del voto. Esto es lo que ya habíamos hablado. Aquí yo mencioné antes acerca de la plebe, que significa pueblo. Clase Patricia, la élite, los ciudadanos. Lo que ya les había mencionado las personas que tenían un estatus oficial bastante alto. Ahora vamos a borrar todo esto. Y vamos ahora a la evaluación formativa. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado acerca de Dragón y Solón? Habíamos hablado acerca de ellos, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden buscar más información con respecto a ellos, acerca de sus características de las leyes que crearon y todo eso, ¿no? Pueden buscar más información sobre eso. Sin embargo, como ya les había mencionado, en esta partecita, perdón, aquí, nosotros habíamos hablado aquí acerca de Dragón, acerca de Solón, acerca de alguna de las leyes, pero no básicamente las leyes que ellos hicieron. Entonces, ustedes analicen y luego tienen que poner aquí la fuente de información. Es decir, si ustedes encontraron eso en algún link de internet, entonces tienen que verificar esa fuente y ponerla aquí, poner aquí el link. O si encontraron esa información en un libro, pues así mismo tienen que poner la fuente de información. En la segunda dice, profundiza acerca de lo que es una ley y para qué sirve. Ya habíamos hablado acerca de las leyes en los anteriores videos, así que no se les hará difícil realizar esto. Pero sin embargo, si ustedes necesitan más información, pueden buscar, como les dije, en libros en internet o en el mismo libro de Educación para la Ciudadanía. Volven a consultar las páginas anteriores que hemos visto para recordar lo que ya hemos visto, volver a redundar. Analiza por qué se afirma que la ley está por encima de los gobernantes, es lo que antes les había mencionado. Y por qué es importante que la vida de la sociedad al respecto a sus leyes. El respeto, perdón, a las leyes. Entonces usted tiene que poner un análisis personal. Aquí no solamente dice que ponga lo que encontró en internet, ¿no? Dice profundiza, o sea, investiga. Investiga más acerca de esto. Pero después analiza lo que usted ya investigó y pone aquí su criterio personal sobre eso. En el tercer punto dice, identifique la respuesta acertada. La democracia es una forma de gobierno en la que tiene que elegir una de estas opciones, dependiendo de lo que ya hemos hablado acerca de la democracia. Recuerden lo que significa democracia y qué tipo de gobierno es. La democracia estuvo vigente también y hablamos acerca de eso. Incluso si ustedes le dan para atrás, a ver, las primeras diapositivas. Aquí, en esas partecitas hablamos acerca de dónde inició la democracia. Entonces, se darán cuenta de cuál va a ser su respuesta. Así que, eso básicamente es todo acerca de la evaluación formativa. Como se darán cuenta, es bastante sencillo porque ya hablamos acerca de esto. Entonces, se les hará muy, muy sencillo realizarlo. Y recuerden, todo es analizar. Después de profundizar en la información que nos están pidiendo. Entonces, con esto es todo y yo me despido. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Conmigo será hasta la próxima. Ah, por cierto. Recuerden que en mi canal están todos los videos que hemos hecho con respecto a esta asignatura. Entonces, nos veremos próximamente en el siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!